El Boulevard México de Gómez Palacio cambiará su nombre y ahora llevará el del político y empresario Carlos Herrera a la luce. La iniciativa fue presentada por el regidor priista Francisco de Santiago, quien tras el fallecimiento del político ocurrido el pasado 2 de marzo, propuso también que se le dedicara un monumento. La comisión de gobernación que preside el alcalde José Miguel Campillo Carrete aprobó la propuesta. El regidor panista Joshua Cruz, integrante de la comisión de gobernación, había informado que el cambio de nombre se realizaría en el Boulevard Ejército Mexicano.